muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dar a christie y en el anterior capítulo conseguimos la espada para hacer frente a esos goblins que están incendiando los campos deportivos de narín y después de pensar unos cuantos goblins con la ayuda de christopher aparecieron las hermanas porque no y después de derrotarlas vinieron los demás o lee el granjero robert el alcalde anton y la secretaria lana aunque la secretaria lana sacó ciertas conclusiones sobre cristel que por la espada y todo eso sin saber sin darse cuenta de que ella protegió los campos de cultivo y evitó que los goblins y va dieran narín pero como están ocupándose bueno en parte culpó a cristel por el desastre que ha ocurrido mientras que ángel anton estaba culpando al alcalde porque como el alcalde quiere industrializar todo pues lo más probable es que seas culpado o quizás no y ahí estamos ahí salimos yendo de la de narín y listo vamos a hablar con matías la rana ready to sleep now chris ben i guess so ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grisbell! ¿Estás bien? He escuchado que te lloraste en la noche. ¿Eso fue solo un sueño? ¿Es que no hay una pesadilla o algo por el estilo? Y listo. Y ahora sin más que decir, nos vamos. Oh oh, una emboscada. Parece que los Goblins nos han seguido. Aquí vamos, esa es como una demostración de lo que puede hacer Wilken. Creo que voy a acostumbrar a decir estas Yucandrágoras, Yucandras. Pues sí, es una forma más fácil de pronunciar, porque esas Yucandrágoras no se pueden enredar fácilmente. Y ahí esa es la especialidad de Wilken, las Yucandras. Como todo buen... Y listo, como estaba diciendo, Mientras tanto... Como que... Wilken es más... Como buen mago de la naturaleza, utiliza Yucandrágoras. Estaba acomodando el micrófono. Ahora sí, vamos a ver... Vamos a usar las habilidades de Wilken. Lanzar Yucandrágoras. ¡Gracias! Acabas despeñaste un enemigo. El despeñará daño a él una vez por turno. Pero... ¿Qué crees que sucederá si enviéramos ese despeñado en el futuro, Crystal? Tiempo a la obra. El pozo va a dar efecto de repente. Exactamente. Ahora, es mi turno de nuevo. Voy a plantar una de mis pequeños Yucandras en el otro lado. Una vez más, selecciona la habilidad, luego selecciona la ofensiva, seguido con la poison y finalmente planta la yucandras. Ahora, traiga a los enemigos de nuevo al presente para que el tiempo avance para ellos. ¡Oh, chau, chau, chau! ¡Wow! Pero el enemigo de ese lado es poisonado ahora. Sí, las spores de la planta son tan pobres como la fruta. Y se spread fácilmente sobre el viento. Estoy seguro de que hay muchas otras formas de mezclar nuestra magia. ¡Eso fue genial, jóvenes guerreros! Pero todavía tenemos una lucha para terminar. ¡Ups! Ese no es. Ese sí es. Vamos a usar burbuja de agua. Uno menos. Solo queda uno. Uno menos. ¡No! Y listo. No, ya le dimos el turno al. Al goblín. Vaya, un escudo que se convierte en cuchillas. O sea... Qué cosa, no? Bueno, ya no sabió, como ganamos de esas pistas porque es un tutorial. ¡Eso fue impresionante, maestro! Yo esperaba que un mage de tiempo podría... ...el tiempo lentamente, o... ...lo convertirlos a la luz, o algo... Los mage de espacio como tú siempre hacen todo. Los mage de tiempo preferimos soluciones que son un poco más... ...elegantes. No dos mage de tiempo son las mismas. Yo rediscoverí una manera antiguante de usar la magia de tiempo... ...para afectar las tasas de crecimiento de las plantas. Ha demostrado ser una arma potente en combate. Vamos a seguir, ¿no? ...con los cristales. Así que estamos bajando. Vamos a ver, ¿no? Es cuestión de explorar todo lo que sean es... ...sabio. Y ahí viene. Me imagino que es un random encounter. Y son oglis corto. Si no, pues... ...lo muestro. Y ahí tenemos... ...un Bosco Mago Retoño. Y listo. Vaya daño que le hemos hecho a un Bosco Mago. Ups. Creo que es presionado demasiado pronto. Nah. Vamos a sacarlo. Sin más. Y listo. De todas maneras ya estaba débil. Así que no valdría la pena... ...el combo... ...envenenamiento más... ...cristales del tiempo. Hmm. No puedo abrir esta puerta. Parece que el lock está en el otro lado. Eso mismo. Parece que tenemos que rodear para poder... ...abrir la puerta. Y al abrir la puerta... ...se abre un atajo. Y ahí tenemos un cofre bajo la cascada. Que contiene... ...un plasco de plumas. Que son como los revires. Como... ...sin más no recuerdo. O también como las... ...plumas del Fénix. Síop. Estos revires se pueden manifestar... ...de distintas formas... ...dependiendo del juego. No calculé muy bien. Veamos. Este... ...vamos a eliminar al Mook adulto. Vamos a ver chico. ¿Qué tan fuerte la burbuja de agua? Mucho. Esto... ...le causa algún... ...súper eficaz. Aunque no lo dice. Otro cofre por aquí. Una campanilla. La cual... ...se utiliza... ...para quitar... ...el... ...efecto del aturdimiento. El sonido de esta campanilla... ...relaja las fibras nerviosas... ...del objetivo... ...y de estable al movimiento. Estas son como las plumas del Fénix... ...de toda la vida. Y en su mayoría de juegos... ...las porciones de maná... ...no puedo evitar... ...repetir que son como cajas de jugo... ...que... ...y... ...el sumo curativo... ...es como... ...una jarra... ...o algo así. Y listo. Estos cristales del tiempo... ...como que son más que... ...un... ...pretexto para guardar la partida. Parece que puedo... ...unlockarlo de este lado. Tenemos dos opciones... ...o dar la... ...vuelta... ...pues sí... ...¿por qué no? ...como que Wuriken... ...ya casi... ...alcanza el resto... ...a dar la vuelta de nuevo... ...jeje... ...qué cosas, ¿no? Vamos a enviarlos al pasado... ...y sí... ...con el límite temporal... ...hacemos daño. Y voy a ponerle... ...una yucandra venenosa... ...al goblin anciano. Hemos visto... ...el goblin... ...que aparece... ...el goblin... ...como que... ...que es... ...un goblin del presente... ...y ahora vamos a enviar... ...al futuro... ...a ese goblin anciano... ...un combo... ...daño temporal... ...más el envenenamiento... ...y listo... ...enviamos... ...como que no... ...como que no... ...hago parrish... ...bueno... ...hora de plantar... ...las yucandras... ...no es lo mismo... ...plantar... ...que... ...lanchar... ...y listo... ...vamos a... ...unzar... ...burbujas de agua... ...no sé ni para qué... ...a otro... ...maná... ...de cualquier manera... ...tengo... ...eh... ...portunes de maná... ...veamos... ...el envenenamiento... ...acabará con ese goblin... ...o Chris Bell lo hará... ...bueno... ...Chris Bell lo hizo... ...y Christopher y... ...Chris Bell... ...están a punto... ...de aumentar de nivel... ...sólo unos puntos... ...de experiencia más y ya... ...ya abrí ese cofre... ...voy a tratar de afillar... ...todos los cofres... ...que haya... ...en cada zona... ...y conseguimos... ...the arco iris... ...el cual... ...de esta obra... ...ten... ...30 puntos de... ...cristal... ...a... ...Chris Bell... ...bueno... ...sí... ...a Chris Bell... ...porque el resto no tiene... ...habilidades de... ...cristal... ...ah... ...se... ...punieron a... ...Chris Bell... ...bueno... ...hola de enfrentarnos... ...al... ...nos enfrentamos... ...a... ...a... ...Bosco Margo... ...y el boss... ...magos... ...y si... ...no son lo mismo... ...parecen lo mismo... ...pero no... ...dependiendo de su era... ...damos... ...y hacemos daño... ...y vamos a plantarle... ...las Ducandras... Para que Chris ve Con tu Cristal al futuro Pues vaya A causarles envenenamiento Uff Si, eso es Y ahora si Al futuro Clap Envenenador Bueno Con un toque de Con un golpe Temporal Y el innado Uno menos En el futuro El boscomago Se convierte en boscomago Y en el pasado Se convierte en El boscomago de Toño Uff Un entraje Y si Pare Vamos Tendríanlo al pasado Aunque debería curar Con el Línite temporal Le hacemos daño A este boscomago de Toño Ya que Este boscomago Pero en el pasado Podría usar el Timo curativo Pero nada No lo veo necesario Y Los Chris Aumentaron de nivel Ya hemos visto Todas las versiones De boscomago Y también La de los goblin El cual no me acuerdo Muy bien De sus nombres Bueno El lector El goblin Anciano Y vamos A seguir Bueno También Bien Hemos visto A un muca adulto Que es la versión Del presente Veamos si me ha dado Oportunidad De verlo Tanto del presente Como del pasado A un muca Ay me encanta La versión del pasado Del Goblin Es goblino Ja 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 No me da risa Me hace gracia Ese nombre Goblino En fin Dejemos de tanto Chachara Y vamos a atacar Al goblino Y vamos Bueno Usaría los cristales Pero Como muchos Están muy mal De vida Entonces voy a usar La sanación En Wilken Y Wilken Va a usar El veneno En El goblin Anciano Aunque Christopher También debería usar Con Christopher Debería usar La burbuja de agua Ah y eliminamos Al goblino Nada Me voy a sanar A Chris Bell Ya que Está mal De vida También Por precaución Más vale Prevenir Que curar Voy a Ignorar Al goblino Anciano Por ahora A lo mejor Ya Tanto Con El Llegamiento Como Con El Límite Temporal Pueda Que Ya Acabe Con Ellos O Mejor O Con La espada Por que No Igual Mejor Voy a Atacar Voy a Hacerlo Pocucar Este Goblin Al Soldado Goblin Y Si No Ya Los Dí Pero No Leí Sus Nombres Esa Mala Costumbre Que Tengo Y El Goblin Anciano Eliminado Y Vamos Por este Lado Porque Aquí Hay Cofre Y Dentro De Ese Cofre Una Poción De Maná Perfecto De Acuerdo Wilken Y Vamos A Conseguir Una Tienda De Campamento Y Por que No Dejar El Capítulo Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Próxima